Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un breve análisis del episodio 43 de Skibe the Toilet y algunos secretos que quizás no notaste. Bueno, al comenzar el episodio vemos a un grupo de hombres cámara sentados, algo que me parece gracioso ya que también hicieron lo mismo cuando mostraron a su titán cámara. Te muestran estar tan relajados y confiados como si estuvieran viendo una película. Luego vemos que se acerca el gran hombre televisor para demostrar otra vez su gran poder, pero vemos que los Skibe the Toilet tienen algo en su cara y es que traen unas gafas de protección contra la luz ya que cuando el gran televisor emite su luz, que por cierto es una luz muy potente, vemos que no les hace nada y ellos como sin nada siguen cantando. Luego el hombre televisor dice, bueno lo intentamos, así que se van, aparece una nube negra y desaparecen de la escena. Y esto es algo muy interesante ya que cuando salió el titán televisor también apareció esa nube negra. Al parecer ellos tienen la habilidad de teletransportarse así que se van y los hombres cámara quedan indefensos. Algo que me dejó preocupado, pero mi preocupación se va cuando aparece un ejército de hombres cámara y hombres bocina al rescate. Ahora la pregunta es, ¿cómo hicieron los Skibe the Toilet para que puedan desarrollar una gafa con protección contra la luz? Pues recordemos que en el episodio 42 un Skibe the Toilet mudo le quitó el protector a un hombre cámara y luego lo mandó a dormir. La teoría dice que ese Skibe the Toilet le dio al Skibe the Toilet científico el protector para que replique esa tecnología y pueda dárselo a sus Skibe the Toilet en la batalla y así sean inmunes a los hombres televisores. Me imagino que también será inmune a la luz del titán televisor a menos que sea otro tipo de protector más potente. En fin, lo que me sorprende de este episodio es que los hombres televisores toman la retirada demostrando que son débiles y los enemigos tienen un protector contra ellos. O sea, ¿acaso no pueden yo que sé luchar cuerpo a cuerpo así como lo hacen los hombres cámara o los hombres bocina? De repente ellos no saben pelear o su única habilidad es eso. Pero prefirieron retirarse en vez de quedarse a ayudar. Aunque tampoco no iban a hacer nada porque como ya tienen protección, los Skibe the Toilet pues lo mejor creo que eran que se retiraran. Los Skibe the Toilet cada episodio que pasa vemos que están evolucionando, apareciendo con nuevas mejoras y nuevas formas de protegerse contra nuestros aliados. Ahora falta que se pongan tapones para que no les afecte el sonido de los hombres bocina. Aunque ellos sí saben pelear cuerpo a cuerpo, pero con los hombres televisores la verdad no estoy tan fiado de ellos porque se estaba rumorando que también ellos nos van a traicionar más adelante, pero eso no lo sabemos. No creo que la retirada que hayan hecho sea un indicio de traición. Ya veremos más adelante qué puede pasar y esperemos que también puedan recuperar al titán bocina porque aún no lo hemos visto. De repente seguirá peleando por ahí y estarán hallando la manera de cómo desinfectarlo. Pero claro, a menos que el titán televisor emita la luz directo al titán bocina si es que ellos llegaran a encontrarse. Aunque hay una posibilidad de que el titán Skibe the Toilet esté protegiendo al titán bocina para que no lo desinfecten y eso sería un problema porque puede ser que ataca a nuestro titán televisor y eso sí ya sería el fin. Y por último, has notado un detalle y es que para verlo tienes que reproducir el episodio 43 al revés. Lo que pasa es que el gran hombre televisor dice una palabra en inglés así que si quieres verlo el video estará fijado en los comentarios. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video por favor suscríbete, dale like y activa la campanita. Nos vemos. Chau.